Hola, las supersticiones han acompañado al ser humano a lo largo de su existencia y aún hoy muchas de ellas permanecen inclusive con mucha más fuerza. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuál es el origen de estas y por qué se han hecho tan populares? Pues bueno, te invito a quedarte hasta el final ya que hoy daremos un paseo por el origen de las supersticiones más populares. Abrir el paraguas en casa Abrir el paraguas dentro de casa es considerado un acto de muy mala suerte. Esta es una creencia que data del siglo XVIII. En aquella época los paraguas se construían con marcos de metal, haciéndolos mucho más pesados. Por lo general, cada una de sus uniones estaban muy afiladas y al abrirlas parecía una gran rueda llena de cuchillos. Adicional a esto, al ingresar al hogar la gente lo hacía con el paraguas abierto para evitar mojarse, por lo cual al pasar bajo la puerta no podían ver quién estaba por delante o detrás suyo, con lo que seguro se generó uno que otro accidente. A esto se le suman las gotas de agua que quedaban en el piso, las cuales seguramente fueron responsables de varios resbalones. Por esta razón, nadie quería abrir una de estas dentro de casa. Caminar bajo una escalera. El mito de caminar bajo una escalera, al parecer, tuvo su origen en el antiguo Egipto. Allí, tanto los triángulos como las pirámides se consideraban algo sagrado, lo cual sin duda también aplicaba para el triángulo formado por la escalera al estar inclinada sobre una pared. Ellos sugerían que al caminar bajo este triángulo quedaba atrapado el espíritu de la persona en el triángulo o pirámide. Por esta razón, hasta hoy hay un miedo innegable a pasar bajo una escalera. Y aunque ya sabemos que su origen no es por temor a la caída de una persona, es claro que el temor a este mito permanecerá por mucho tiempo. Romper un espejo. Siete años de mala suerte por romper un espejo. En la antigua Grecia se usaba el reflejo de las personas en un tazón de agua para predecir el futuro, y se creía que si este reflejo se distorsionaba por alguna razón, era señal de un daño en el alma o alguna calamidad. Ahora, cuando los espejos se hicieron populares, consistían en vidrio con una cubierta de plata que daba el claro reflejo de la persona. Esto rápidamente llevó a que la clase adinerada comprara grandes espejos para adornar sus salones. El costo de estos era bastante elevado y se le hacía la advertencia a los sirvientes del cuidado especial que debían tener con los mismos, ya que romper uno significaría tener que trabajar durante varios años sin recibir salario, lo cual desencadenaría en dificultades y en una que otra tragedia fruto de la ausencia de dinero. La tradición oral que se transmitió de generación en generación en algún momento tazó la cantidad de años en siete, pero de allí deriva la curiosa creencia. El gato negro. Esta superstición cuenta con varias teorías de su origen y en sí la creencia en esta está polarizada. En Egipto se les consideraban animales sagrados ya que estaban relacionados con el culto a la diosa Bastet. En la Inglaterra victoriana se consideraba que si unos novios recién casados se encontraban con un gato negro, tendrían muy buena suerte. El gato negro fue visto generalmente como buena suerte. Sin embargo, en los Estados Unidos y algunas zonas de Europa, ejemplo España, que mantuvieron casa de brujas, se realizó la asociación de los gatos negros con las brujas, lo cual los hizo ser considerados como portadores de mala suerte. Así que ya sabes, no siempre será necesario desconfiar del inocente gato al cruzártelo por la calle. Pisar una grieta en el pavimento. Se dice que la mala suerte de pisar una grieta en el pavimento es una teoría que tomó fuerza en la Inglaterra del siglo XIX en un momento de fuerte racismo, ya que por aquellas épocas se decía que si se pisaba una grieta en el pavimento, el próximo bebé de tu mamá sería negro, lo cual luego de un tiempo se modificó para dejar de lado su tinte racista y se convirtió en el temor popular. Si pisas una grieta en el pavimento, romperás la espalda de tu madre. El número 13 El temor al número 13 tiene su origen en la mitología nórdica, ya que en la misma se habla de 12 dioses, los cuales invitaron a cenar a un dios número 13 llamado Loki, o dios del caos, al cual se le acusó de matar a Balder, uno de los 12 dioses. Por lo cual, el número 13 siempre ha estado ligado al caos y al desastre. Excremento de pájaro en tu cabeza Sí, excremento. Extrañamente se le ha asociado a que si una gota de excremento de pájaro cae en tu cabeza, es una señal de buena suerte. La explicación a esto está en la elección de un papa en el año 236. En aquel momento, la comunidad cristiana estaba enfrascada y polarizada frente a la elección de su nuevo papa. En aquel momento, un campesino se acercó a la multitud para ver qué pasaba, y justo en ese momento recibió sobre su humanidad los excrementos de una paloma, lo cual fue interpretado por el pueblo como una señal del Espíritu Santo y por lo tanto lo escogieron como papa. Ahora, seguro verás esto de otra manera y tal vez no te enojarás si una paloma decide hacerse encima tuyo. En este momento ya conoces el origen de algunas supersticiones más populares. Agradecería me dejarás saber en los comentarios cuál fue la que más te gustó. También te invito a darle me gusta al video y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, lo cual es totalmente gratis y me ayuda mucho para poder llegar a los 20 mil suscriptores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.